Un saludo especialísimo para la comunidad caleña y la colombiana. Los Juegos Nacionales se han vivido en Cali. Hemos tenido la satisfacción y el orgullo de albergar delegaciones de todos los departamentos en varios deportes y a todos hemos concurrido, ha salido todo muy bien. Muchísimas gracias por haber venido a Cali. Un abrazo de parte del alcalde y de todos los caleños. Acabamos de terminar los Juegos Nacionales, invitamos a los caleños y a todos los colombianos a que vengan a los paranacionales, que serán igualmente importantísimos y vamos a tener la oportunidad de apreciar la superación personal de estos atletas que es realmente digna de todo encomio y apoyo.